He estado realizando diferentes números de vídeos tratando de revivir a mi iPad y uno de los métodos o las formas de hacerlo es haciéndole un jailbreak aun cuando esto puede ser beneficioso para muchos modelos y muchas personas pero hay un riesgo aquí vamos a ver cómo solucionar este problema si se te llega a presentar ¿Cómo solucionar este problema? Los métodos que yo les he mencionado son realmente buenos para hacer el jailbreak me refiero el problema se encuentra a la hora de seleccionar fuentes hay determinado número de fuentes que en diferentes foros son catalogados como peligrosos y esos son los que pueden estar dañando tu dispositivo móvil a iOS por ejemplo les voy a mostrar que es lo que aproximadamente me pasó voy a encender mi iPad y ustedes van a ver que aparece ese logo bueno el logo de la manzana es el que se quedaba ahí constantemente y no arrancaba, se quedaba todo el tiempo podrían haberlo dejado ustedes toda la noche la batería se va a descargar y no va a arrancar y posteriormente me apareció esto no tiene ningún tipo de reacción por más que yo haga algo bueno aquí obviamente si hay aplasto el botón de power se va a apagar como lo pueden ver ahí pero el problema realmente se encuentra cuando está el pequeño icono o el logo de la manzana que es de Apple porque no desaparece absolutamente con nada en primer lugar ahí yo les voy a recomendar seguir un pequeño truco que ya se los mencioné en otro video creo que fue un pequeño interview que hice que tienen que reiniciar el iPad y una vez que se reinicie mantengan presionado el botón de power para que se apague como se reinicia este iPad no sé si el iPhone pero el iPad es así deben mantener ustedes presionados conjuntamente o simultáneamente el botón de home que es este junto con el de power que está acá vamos a encenderlo solamente para que lo vean ustedes a manera de explicación cuando presionamos los dos botones se reinicia obligatoriamente nuestro iPad o iPhone si se queda como pisa papeles y cuando vean que la pantalla ya se pone negra sueltan el botón de home y le dejan presionado el de power entonces con eso se apagará vamos a ir nosotros ahora a la solución ¿cuál es la solución? simplemente que tenemos que tratar realmente de reflashear o reinstalar al sistema operativo ¿cómo lo vamos a realizar? vamos a realizarlo con alguna de las tantas aplicaciones que tenemos por aquí hay una muy interesante esta se llama Unlook Go si la quieren ustedes por favor suscríbanse en el canal me lo piden en el canal o en el grupo Wai comunidad Wai no voy a actualizar esta versión la voy a dejar tal cual para que vean que si funciona con la versión antigua aquí lo que tendríamos nosotros que elegir es una de estas tantas funciones por ejemplo aquí dice desbloquear el código de pantalla ¿servirá ese? yo diría que tal vez pero lo que en este momento está pasando es de que no reinicia o sea no se inicia se quedó allí colgado se quedó como pisa papeles el otro dice desbloquear ¿el bloqueo de qué es? el bloqueo de activación de Outlook no es el caso borrar la ID de Ablo no es el caso apagar el FMI es decir que desactivemos el Find My iPhone o iPad desbloquear el código de tiempo cuando están a pantalla las restricciones o algo así bueno una gran cantidad de mensajes que la verdad es que no sé si funcionarán yo puedo probar con cualquiera de estas pero vamos a ver si es que nos funciona una aplicación gratuita aquella que yo vine mencionando desde la vez anterior me refiero a 3Utools ¿por qué me gusta 3Utools? por el simple hecho de que la otra herramienta la que ustedes vieron lastimosamente no me llega a reconocer la versión 10.3.4 del iOS es decir para poder tener esa última versión sino solamente la 10.3.3 aquí en dispositivo me dice que no hay nada no sé si es que habrá alguna opción vamos a ver aquí en toolbox dice 3U AirPlayer AirPlayer iTunes Utility Backup Restore Jailbreak no, no puede hacer nada de eso porque no arranca en realidad aquí creo que no hay la función que yo estoy necesitando por ejemplo esto solamente sería para reparar el iTunes veamos en Jailbreak no me reconoce al iPad entonces no puede obviamente hacer el Jailbreak bajemos, bajemos, bajemos veamos si hay por acá alguna otra opción aquí por lo menos no pero no está conectado pequeño error vamos a conectar el cablecito por acá y el otro lado a un puerto libre USB a cualquiera en este momento me acaba de aparecer un mensaje ese el que están viendo ustedes me dice que se ha conectado el dispositivo y acá pueden ver que aparece lo mismo desde un instante es decir no arranca tenemos que manejarnos nosotros con estas opciones vamos a ver aquí dice dispositivo conectado bueno un mensaje por acá damos ok porque lo importante es que esté conectado y claro aquí sí ya tengo una gran ventaja ¿qué aplicación debo elegir yo para hacer nuevamente la instalación? yo le recomendaría esta 3U Tools porque como ven aquí sí me reconoce la versión 10.3.4 dice importado ahora la cuestión es ver si es que funciona porque en este momento el iPad está como un pizapapeles la otra herramienta que les estuve recomendando es esta lastimosamente es de pago no vamos a actualizar digamos que le digo comenzar elegí la primera opción que dice quitar el bloqueo de pantalla y como pueden hacer cuenta aquí me elige solamente la 10.3.3 voy a seleccionar el 10.3.4 aquí está el 10.3.4 digo desbloquear ahora y tendría que empezar esto no solamente a leer sino también a procesar pero ahí es cuando viene el problema dice que el paquete de ViewWarm no es compatible con este modelo de dispositivo por favor vuelva a la selección anterior es decir a la 10.3.3 en caso de que no nos funcione el 3U Tool tendríamos que venir acá seleccionar el 10.3.3 reflejarlo o instalar de nuevo todo y luego procediremos a la actualización yo me voy a ir ahora directamente con el 3U Tools como ya está acá importado selecciono justamente ese importado no el 10.3.3 sino el 10.3.4 y digo Flash Share me aparece ese mensaje indicándome determinado número de cosas digo Flash Share aparece arriba unos cuantos comandos vamos a ver qué es lo que ocurre mientras tanto yo voy a estar tratando de realizar una transición con lo que pasa acá en el tablet puede darse cuenta que ya se apagó acá siguen los comandos pero no sé si se dan cuenta por aquí me salió un file o file o sea falló aquí miren ahí está un file y vamos a ver qué pasa si es que se recupera o no de todos modos el objetivo de este video es mostrarles a ustedes si es que funciona o no aquí está la pequeña ruedita de que está haciendo algún proceso perdón la iluminación de arriba me está haciendo mucho reflejo pero creo que sí se ve ahí está y sí miren empezó ahí está la pequeña linecita eso quiere decir que va a comenzar a realizar algún proceso de instalación o de reflaseo como digo yo mientras tanto acá la línea de comandos sigue a pesar de que hay un montón miren hay un montón de comandos que dice file esto podría ser un problema a la larga pero vamos a ver qué ocurre la intención de este video como se los dije es tratar de ver una solución si es que en un momento determinado se les queda a ustedes como pisa papeles su dispositivo móvil a IOS pues nosotros tenemos que buscar alguna alternativa de todos modos parece parecería ser que si está funcionando algo pueden darse cuenta acá dice restaurando el dispositivo va en un 22% si es que no estuviera funcionando algo simplemente no pasaría esta línea hacia arriba es decir no estaría en progreso pero vamos a esperar vuelvo con el video una vez que logre llegar a un porcentaje mayor y si es que se queda colgado allí pues tendremos que optar por el otro método ha progresado todo creo que tenemos buenas noticias por ejemplo aquí pueden ver que ya está en un 60% los mensajes de error prácticamente han desaparecido y acá en el iPad la línea de progreso ya avanzó bastante en este momento se está reiniciando imagino que está ya casi casi en la parte final si está en la parte final del procesamiento pueden darse cuenta aquí que dice the flash is done es decir que está completado ya puedo hacerle clic aquí en ok y acá en el iPad está el logo de la manzana vamos a ver si todo va bien porque realmente este era el logo de la manzana que se me quedó durante mucho tiempo creo que ya iba como 20 o 30 minutos y no avanzaba así que eso me preocupó y opté por el método que les dije para reiniciar o para apagar el tablet y empezar a realizar la recuperación sigue todavía ahí en el logo de la manzana vamos a darle un poquito de tiempo y acá mientras tanto ustedes pueden darse cuenta que si me reconoció el iPad pero solamente el almacenamiento es como un disco duro un disco duro externo aquí están todos mis archivos todos los que he copiado o escaneado y todo es cuestión de paciencia miren voilà ahora sí ya se restableció y se reinició así que para mí es una gran pero gran noticia ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? nada ya se inició todo incluso como se habrán dado cuenta ni siquiera he necesitado yo escribir las credenciales de acceso es decir mi cuenta de iCloud y la respectiva contraseña perdón como les dije hace un momento por la iluminación de la parte de arriba toquemos aquí está ahí mi cuenta miren se recuperó absolutamente todo está mi nombre me refiero así que no se ha perdido absolutamente nada por acá está la herramienta Elix que es para flashear pero no está el Cydia no importa se lo puede volver a instalar pero siempre tomando en consideración los consejos que les di hace un instante es decir no instalar fuentes fuentes desconocidas o peligrosas he probado instalando determinado número de aplicaciones como pueden darse cuenta si se instalan todavía Facebook Messenger el YouTube no está por aquí pero ya estoy tratando de solucionar eso en un próximo video les diré a ustedes cómo instalar las aplicaciones aplicaciones que prácticamente ya no se pueden instalar aquí en estos dispositivos móviles un poco antiguos veamos un poco mis webs a ver si es que no se han perdido no están ahí todos los marcadores está todo absolutamente veamos las fotografías en fotos ahí están todas las fotografías todo lo que he venido yo utilizando y bueno es una grata noticia mis queridos amigos espero que ustedes sigan este truco en caso de que les llegue a pasar si por alguna razón extraña la herramienta de DressUtools ya no está disponible que se yo porque ya no funciona es incompatible con Windows o el desarrollador ya dejó de dar soporte pues tienen la otra herramienta aquella que se llama Unlook Go que lastimosamente es de pago pero si hay formas de conseguirla libre para hacer determinado número de tareas con esto me despido queridos amigos y nos vemos en la próxima con otro video que quizás sea también interesante para ustedes y ayúdenme a pasar los 10 mil suscriptores se los agradecería bastante para poderles facilitar a ustedes una gran cantidad de herramientas que ya no se pueden instalar aquí pero que si les voy a decir como se pueden llegar a recuperar e instalar y en definitiva como revivir a nuestros dispositivos móviles a ellos viejos sin más nos vemos en la próxima ¡Gracias!